El cariño que te tengo no te lo puedo negar Que me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chachán en el mar se reñaba la arena Como sacudía el jive a Chanchán, le daba pena Viento cerra, voy para Bacané, llego a Puerto Boy Vamos a abrir El melodioso de cien fue, la beso Viento cerra, voy para Bacané, llego a Puerto Boy Vamos a abrir Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar, llegar Me voy a viajar, adiente, yo quiero bailar El chanchán, me voy a viajar, adiente, yo quiero bailar Con esa morena, que tienen los labios finos Me voy a viajar, adiente, yo quiero bailar El chanchán, me voy a viajar, adiente, yo quiero bailar El chanchán, me voy a viajar, adiente, yo quiero bailar El chanchán, me voy a viajar, adiente, yo quiero bailar Yo voy a seguir cantando, con mi estilo original Para que siga viviendo, el ritmo del chanchán Yo voy a viajar, adiente, yo quiero bailar Yo voy a viajar, adiente, yo quiero bailar El chanchán, me voy a viajar, adiente, yo quiero bailar El chanchán, me voy a viajar, adiente, yo quiero bailar Tengo un centro, voy para Marcané, tengo a Puerto Bolívar, a Mayarín Tengo un centro, voy para Marcané, tengo a Puerto Bolívar